Pues sí, pero con alguna excepción. Hemos retomado nuestra actividad, pero lo que es el tema del maquillaje y el tema de la estética, vamos a esperar a nuevos acontecimientos, a que nos vayan diciendo. Nosotros hemos retomado el tema de la peluquería, pero vamos a llevar mucha cautela y vamos a ir viendo las indicaciones que nos van marcando. El tema de la estética, el tema del maquillaje, el tema de los pasajes, lo vamos a dejar para la semana que viene o para los diferentes estados de la desescalada que se vayan aconteciendo.